Cuba Información Los grandes medios y los poderosos del mundo pretenden robar el símbolo político de Nelson Mandela presentándolo como apóstol de un pacifismo inofensivo y vacío como una especie de madre Teresa de Sudáfrica Quieren hacernos olvidar que en 1960 el Congreso Nacional Africano y Nelson Mandela, su líder adoptaron la vía armada y el sabotaje como método principal de lucha Se dice que Mandela fue quien acabó con el apartheid sudafricano pero es una verdad a medias La otra mitad del mérito le corresponde a la revolución cubana y a Fidel Castro gracias a la intervención militar cubana en Angola Las tropas de Cuba y Angola derrotaron a las de Sudáfrica y de la UNITA guerrilla derechista angoleña armada por Estados Unidos y Sudáfrica en la batalla de Cuito Conavale el llamado estalingrado africano El 23 de marzo de 1988 Mandela escribió desde la cárcel que Cuito Conavale fue el punto de inflexión para el fin de la apartheid precipitó el inicio de las negociaciones entre el gobierno de Sudáfrica y el Congreso Nacional Africano que poco después terminarían con el régimen racista En 1995 Mandela diría que los cubanos vinieron como doctores, maestros, soldados y expertos agrícolas pero nunca como colonizadores compartieron las mismas trincheras en la lucha contra el colonialismo, el subdesarrollo y el apartheid jamás olvidaremos este incomparable ejemplo de desinteresado internacionalismo hay que recordar todo esto porque hoy quienes hasta hace apenas 5 años le consideraron un terrorista quienes ayudaron a su detención y encarcelamiento como el gobierno de Estados Unidos pretenden ahora inventar un Mandela de Walt Disney un icono hueco al servicio de los intereses de quienes siguen explotando África y el mundo en el otro lado quien lo aceptó el primer partido como el gobierno de Sudáfrica y 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 el gobierno de Sudáfrica se nos da cuenta también de todo este mundo